¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milibons y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estamos de aquí para pasarnos la quinta fase del mundo, del mundo 3, así que vamos con ello. Este mundo ha sido un poco raro a la hora de grabarlo porque me he liado volviendo y no volviendo al ver cositas. Así que hay que tener cuidado con esto. No, no. Bueno, me está quitando cero. Simplemente es incordio, puro y duro. Parece que tengo que... esto... Me activo los cascos que se me han puesto a pitar. Cago en la mar. Vale. Esto parece que tengo que empujarlo también, pero... ¿me va a bloquear eso? Vale, se abre ahí. Ah, vale. Esto así... Nos llevamos el primer cubo de 5. A ver aquí qué sorpresas tenemos. Salen corriendo. Wow. Vale. Me la jugué ahí de mala manera. Vamos a coger ya esto. Vamos a coger ya esto. Joder, ojito, eh. Lo que pega esta. Pero qué cosa más rara, ¿no? Es ahí una cabezota. Una cabezotilla. Me golpea. Parece que... Solo va por nosotros. No me parece mal. A ver, antes de ir por ahí. No parece que se pueda abrir nada. No entiendo lo de las bombas. ¿Qué pasa? Aquí. Vale. No parece... Nada... Nada especial eso. ¿Puedo dañarles... Desde aquí? No, parece que no. Vale. Uh, martillo vigorizante. ¿Y esto qué? Se mete por ahí. Se ha encontrado una... Nota escondida entre las estanterías. Vale. Creo que es... La segunda misión alternativa, eh. Creo que sí. Estamos muy dañados. A ver si tenemos aquí para recuperarnos o algo. No. No vamos a recuperarnos. Tenemos ahí... No me pueden hacer mucho daño. Porque si no, estamos fastidiados. Nos escondemos aquí un poquito. Esto le hacemos daño. Le vamos a dar lo del lobo, el zorro. Eh... Nos han matado a Caperucita. Uf, uf, uf. Que me golpea. ¿Qué me golpeó? Vamos a revivir. Claramente vamos a revivir. Es un fastidio, pero... No sé que me golpeó ahí, eh. Eso realmente yo creo que no ha estado muy bien. Por su parte. Pulsamos esto. No veo ninguna de estas que se ilumine. De los típicos amarillos. Pero vamos a romperlas todas por si acaso. Hay algo oculto. No parece que haya ahí nada secreto. Vamos a ver por aquí. Nos da dos libritos más. Un puzzle. Aquí lo que hay es un puzzle. A ver. Botón de organización. De suministros. Míralo. Aquí lo que hay es como otra puerta. Lo del arco. Vale. Me lleva al otro lado de la sala, parece. Arco diablos. Saltamos aquí. Vale. Vamos a ir aquí. Cogemos esto. Curioso el tema. No, le he liado. Seguro. Seguro que le he liado tirándolo ahí sin querer. Me cago en mi santa madre. Botón de organización. Vale. Vamos a abrir por aquí. Un momentico. Nos deja coger esto. El espejo. Otra vez el espejo, eh. Pero esta vez no me deja. Esta vez no me ha dejado interactuar con él, eh. Hay que quitarse las torres estas. Son muy tocapelotas. Vale. Ojo, ya nos ha matado al lobo, al zorro, a lo que sea. A ver esta dónde nos lleva. Esto tendrá que ser de esto de velocidad. Vale. Enciende las luces de en medio. Vale, pero tengo que encender esto de aquí, de alguna manera. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Y esto qué es? ¿Otra misión alternativa? ¿Quién? Solo era una persona. Lo siento, estoy hablando con Erina-chan. Caballero Kung. ¿Tienes Face Break? Entonces, ¿cuántos seguidores tienes? Tengo 11. No puedes ser tantos seguidores. Eres influencer en Face Break. Seamos colegas, vale. Otaku. Ay, la cámara secreta. Te daré un libro, léetelo, asegúrate, prometo no. Vale. Ah, en vez de Harry Potter y la cámara secreta. Vale, vamos por aquí abajo. Ya está. Y ahora tendré que apagarlas. Me dicen las luces del medio, ¿no? Encienden las luces del medio. Ah, es que esto es... Ahí está. Vale. Nos llevamos este anillo de hadas. Perfecto. Tengo pack gratis de Soccer Manager League, así que ahora le daremos... Esto nada. No me deja hablar con el espejo, ¿eh? Ahora volvamos con esto. Venga. Era bastante sencillo, ¿no? Esto de aquí no he saltado. Vamos, aquí. Que quiero descubrirlo todo. Por aquí no puedo ir. Vale, creo que por esta no he ido. Ah, pues sí. Sí que he ido porque me ha traído hasta aquí. Esto tenía que hacerlo así. Ese botón no sé para qué era. Vale, vamos a saltar por aquí. Vale. Tengo que encender esto de aquí, pero me falta el fuego. El fuego, el fuego, el fuego. Que tendré que traerme. No puedo... Si salto aquí, vuelvo a lo de antes. Y si me meto por esta... Me trae al medio. Y de esto no soluciono nada. Vale, también tengo ahí un caminito que hacer. Vale, ahora sí que ya no me queda otra. Vamos aquí. Vale. Esta me lleva a la primera. Y tengo que... Ese botón... Ah, igual se tiene que quedar pulsado. Vamos a tratar de dejar pulsado el botón. Por lo que pueda pasar. Nos trae para aquí. Subimos por aquí. Vamos a intentar dejar pulsado el botón. Uy... Es complicado, ¿eh? Casi. Un poquito más cerca. Ahí se queda pulsado. No sé para qué nos sirve, pero ahí se queda pulsado. Vale. Ahora vamos a entrar por esta. Nos va a llevar a la tercera de arriba. Vale, no. No nos sirve de nada. Tenemos que ir a la... A la tercera de la derecha. Tenemos que ir a la tercera de la derecha. Porque... Por aquí... No nos sirve porque tenemos que... Esto interrumpido. Que es lo que deberíamos encender. Que no sé cómo encenderlo. Directamente. Vale. De esto. Salimos por aquí. Por arriba tenemos el... Este. El espejo. Muestro un lugar que nunca habías visto antes. Vale. Esto es lo de la Laura. Nos lleva ahí. Vale. La fase de la cámara de los secretos. Perfecto. Y aquí tenemos para enfrentarnos a... A los pesados estos. Vale. Tenemos que tirar... Anda, mira. Tenemos que tirar... A ver... A ver... Esta... ¿Dónde la podemos tirar? Porque por ahí no podemos. Y llevárnosla tampoco podemos. Vamos a tirarla por aquí. Vamos a volver. A ver... A ver... El botón anterior era para lo otro. Esto no nos sirve de nada. Tengo que saltar aquí. Y... Nos hemos traído esto. Venimos por aquí. Venimos por acá. Tengo que tirar esto aquí. Hay que tirar esto aquí. Vamos acá. Vamos acá. Esto lo podemos recoger ahora, ¿no? Si salto de aquí para aquí. No fastidies, tío. Si se puede tirar de una a otra, pues es más... Más sencillo. Vamos a volver al principio. Aquí estamos. No, pero tengo que bajar por aquí. A ver... Creo que lo voy a hacer de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Porque me estoy liando de mala manera. Y es más... Más sencillo de... De todo esto. Aquí estamos. Si se puede tirar de una a otra... Es más sencillo. Porque si puedo hacer así... Bota y llega ahí. Vamos por aquí. Saltamos. Con esto tiene que estar por aquí. Aquí estamos. Vamos por arriba. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Un segundo. Vale. Si vengo por aquí. Lo tiro aquí abajo, salto. Y ya está, ¿no? Ya está. Ah, es que yo no sabía lo de los saltos, chicos. Ya nos llevamos esto. Y ya nos llevamos este cubito de aquí. Vale, que este es el objetivo. Ya tenemos todo. Ya podemos irnos para el final del mundito. Perfecto. Ya tenemos todo lo que teníamos que descubrir. Esto de aquí arriba no tenía nada, ¿no? Que nos interesa esa rana. Vale, pues creo que ya está. Tenemos las misiones secundarias activas. Y aquí está. ¿Ha recolectado todo lo que te dije? Sí, señora. Profesora, detrás de usted. Fantasmas. No, humanos. Humanos, muggles, humildes. Vete por ahí. Patético. Pedir ayuda a los muggles. No hay de qué preocuparse. Al fin, nuestros esfuerzos darán sus frutos. Nunca los magos se inclinaremos ante los muggles. Vale. Esto como Harry Potter, chicos. No tenemos tiempo. Tenemos que encontrar a la profesora. Flame, ya. Mirad. Controlaos. A ver. Nos recupera, pero no nos revive a nuestro lobito. Nos ha revivido. Ahí nos ha recuperado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la profesora? Ta, ta, ta. No se lo pueden creer, seguro. Así que ta, ta, cor, sin razón. Debe haber escondido algo. Está segura. Actuarían de manera sospechosa, por fin. Vayamos a la quinta planta. Y creo que con esto ya finalizaremos todo. Nos quedan aquí cosas por descubrir. Esto que está viendo el secreto de Laura. Laura, Laura. Vale. Me tocará volver en algún momento. Pero supuestamente he descubierto todo lo de la Laurita. Nos lleva para casa. Nos lleva para casa. Vale, no. Lo de Laura, claro. Es la misión secundaria. En este caso sí que hemos conseguido las tres estrellas. Nos hemos llevado todo. Y creo que no me queda energía. No. No me queda energía para hacer estas misioncitas. Me piden diez cafés cada una. Así que nada, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias por ver el video